Unión perdió con Kimsa y sigue caída libre en la Liga Nacional. Unión se presentó en el Estadio de Ciudades contra un aguerrido Kimsa quien al comienzo del duelo brusino tomó el protagonismo con un par de triples y una acción de doble con falta para adelantar a Kimsa 16-8 ante un unión que sumó con Cantero y Bolívar de forma individual. El ingreso de Bómino le dio soluciones en ambos costados al Tatengue que descontó y parejó el duelo hasta que un triple de Pérez Tapia estampó el 21-19 local. En partidos siguió con un Pérez Tapia enchufado y desequilibrando una defensa permeable de la visita. En tres minutos, el equipo de coach Córdoba se escapó 28-19. El tiempo pasó y los santafesinos demoraron seis minutos en convertir con un triple de Susha. Mientras Hernández y Acevedo ampliaron diferencias. El equipo fusionado se fue al entretiempo arriba 48-35. Tras el descanso de 15 minutos, en el dueño de casa a la dupla de Foranios Robinson, Anderson comenzó a liderar las ofensivas frente a un rival que perdió balones claves. Triples de Ramírez Barrios y Brusino ampliaron el margen. Ya con un par de conversiones movió el score Tatengue. Pero Hernández cerró el cuarto por 74-49. Los diez minutos finales estuvieron de más. Alessio aumentó su goleo personal en un unión ya sacado del partido. Los fusionados ampliaron el tanteador con Acevedo y Baralle sumado a que los U-19 Zarco y Folmer tuvieron minutos sobre el cierre. Victoria clara de Quimza por 97-64. Ahora el equipo santiagueño afrontará la gira por Córdoba cuando visite el jueves 26 al elenco de Atenas y el sábado 28 a Instituto. Mientras que su clasificación a la Copa Super 20 dependerá de otros resultados. Martes 24 a las 22 H.S. se enfrentará a Riachuelo. Dos partidos de local en el Estadio Ángel Malvicino. Primero recibe a Ferro el viernes 27 y el domingo 29 de enero Olímpico de la banda. El departamento de básquet ofrece el relato de todos los partidos a través del streaming del club. El canal de YouTube Union Play transmite cada partido lo que permite a los fanáticos del deporte y del tate compartir cada jugada en la primera división. Los relatos están a cargo del periodista Franco Amati y los comentarios de la basquetbolista Juliana Dajdaro. Lo que se lee ahora.